Cosmovisiones de la Gerencia Organizacional Transcompleja es un evento que reúne propuestas de vanguardia que orientan la gestión de las organizaciones inteligentes globales y flexibles son 12 ideas que reflexionan en torno a la complejidad del mundo la transferencia del conocimiento la ética y la evolución hacia una nueva perspectiva gerencial transparadigmática los esperamos este 8 de octubre de 2022 a las 9 am hora venezuela para descubrir las reflexiones de la primera corte de los estudios postdoctorales en gerencia organizacional transcompleja del convenio entre la red de investigadores de la transcomplejidad y la universidad tecnológica del centro